Mi duda es la siguiente, yo leí y tengo la duda de cómo voy a deshacer el ego, si según una parte del texto se menciona que para deshacerlo no se trata de observar los juicios ni los pensamientos, los que en realidad no es perdonarlos, ni mucho menos hacer un amigo del ego y tratar de atracarlo, o sea según interpreté tú nos das la idea de que al aceptar estoy perdonando, pero ahí menciona como que debo hacer un ritual prácticamente de perdón y yo me iba por la vida perdonando todos los símbolos de la creencia de sentirme separada de Dios y llegué al punto en el que lo sentía incómodo porque entonces tampoco estaba en paz y entró ahí el conflicto, claro, la definición del perdón y un curso de milagros, el perdón en cambio es tranquilo y sosegado, no hace nada, simplemente observa, espera y no juzga, ¿quieres eso en una sola palabra? Aceptación, el perdón no hace nada, ¿por qué? porque cuando yo me encuentro perdonando, ¿quién es el yo que está perdonando? es como que es un ocurrir, ¿qué ocurre? ¿cómo deshacer el ego? es un oximorón, porque yo soy el ego y yo no me voy a deshacer, por lo tanto yo no intento ni siquiera deshacer el ego, el ego se deshace, yo lo único que tengo que hacer es observar, prestar atención, cómo estoy reaccionando al mundo para volver al perdón, el objetivo el ego no es deshacer el ego, aunque eso es lo que tiene que tener lugar en última instancia para despertar el sueño, pero mientras yo tengo la experiencia de estar en el sueño es poder no tomarse el ego en serio, ya el ego no es un problema, Ramesh decía algo muy curioso, todo individuo, hasta Nisargadatta Mahara, hasta Ramana Maharshi, necesitan el ego, para estar aquí, porque el ego es esa idea, eso es lo que le da sentido de identidad a esta experiencia humana, ¿cómo tú sabes que Ramana Maharshi tenía un ego? pues cuando tú decías Ramana, él contestaba, ¿entiendes? nosotros aquí no estamos ahora aprendiendo a deshacer el ego tanto como que a aprender a vivir donde el ego ya no es un impedimento, ya no es un problema, es simplemente la experiencia humana, la experiencia de separación, porque el tratar de deshacer el ego desde el mismo ego, el ego no se va a aniquilar a sí mismo, ahí es donde, de nuevo, las palabras, un curso de milagros te lo define muy bonito, te dice, este curso te conducirá al conocimiento, pero eso está más allá del alcance del programa de estudios, y no hace falta de hablar algo que va más allá de las palabras, la primera línea, este curso te conducirá al conocimiento, eso es una forma de decir, este curso está apuntando en dirección a la verdad, que es otra forma de decir, este punto está apuntando en dirección al deshacimiento del ego, es la diferencia, por lo tanto, tú me preguntas a mí, yo no tengo problemas con intentar deshacer el ego, lo que sí puedo observar es que tan fácil me identifico con él, con su sistema de pensamientos, o que tan fácil está esa identificación, y nunca pasar por alto mi función, la cual es perdonar, y perdonar es simplemente abrirme a cada experiencia, tal como se está desenvolviendo, y observar dónde se están moviendo las cosas en mí, porque la vida me está ofreciendo un espejo, para mirar dónde está el miedo a la culpa inconsciente escondida, que inmediatamente la mente quiere proyectársela algo, ahora estamos tomando responsabilidad de la proyección, no es mi proyección, es la proyección que tiene lugar a través de mí, entonces lo que el libro te diga o no, yo no sé, yo solo te puedo compartir en función a mi entendimiento de lo que es el ego, el sistema de pensamientos del ego es simplemente la proyección total, el Espíritu Santo no proyecta el mundo, el Espíritu Santo lo que hace es que corrige en la mente todo lo que la mente ha fabricado, todo lo que la mente ha proyectado, y claro, como yo elijo el sistema de pensamientos del Espíritu Santo para efectos de estudiantes de un curso de milagros, cuando reconozco que no sé absolutamente nada, lección número uno, nada de lo que no significa nada, lección número cinco, nunca estoy disgustado por la razón que creo, agarre esa palabra y cámbiala por la que tú quieras, nunca estoy excitado por la razón que creo, nunca estoy herido por la razón que creo, nunca estoy resentido por la razón que creo, ¿por qué? porque el sistema de pensamientos del ego que proyecta la causa en el mundo de los efectos dice, yo estoy enfadado por lo que esta persona hizo, claro, no estoy disgustado por la razón que creo, porque lo que yo creo es que el mundo es la causa de mi enfado, el curso está revirtiendo causa y efecto, no, no, el mundo es el efecto de la causa que es interna, entonces claro, si hay rabia en mí porque hay culpa inconsciente, porque hay una identificación con este yo, con el sistema de pensamientos del ego, si hay rabia en mí y esa persona me dice algo que me molesta, pues esa persona me está poniendo en contacto con mi rabia, cuando yo creo que yo estoy enfadado por lo que esa persona me hizo, ya la lección, nunca estoy disgustado por la razón que creo, viene al rescate, eh, 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 aguanta, 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 no, si tu quieres que el Espíritu Santo pueda revertir el sistema de pensamientos que tu has elegido inconscientemente, no tu como persona, sino que la mente ha elegido, entonces vamos a empezar con lo práctico, cuando surge la rabia y tu ves que inmediatamente tu quieres proyectar, o sea, este, culpar, hay una parte de ti que ya está a rabia de la práctica, por así decirlo, ya está entrenada lo suficiente para mirarlo, por eso es que el doctor Kenneth Watkins decía, de la forma que sabes que estás avanzando en este proceso, no es que ya tú estás en paz y todo está bien, si ese es el caso, no necesitas el proceso, de la forma que sabes que estás avanzando en este proceso es cuando ves el miedo, el ego, la culpa saliendo a la superficie y la pillas antes de que hagas revelosidad, esa es la práctica, entonces ya yo tengo muy claro de que no soy víctima del mundo que veo, que el mundo no es causa, tengo muy claro que todo lo que yo siento surge de mí, que no tiene nada que ver con el mundo y al tener eso intelectualmente claro, eso lo adhiero a reconocer que no soy el hacedor, entonces ahora vivo todas y cada una de las experiencias prestando mucha atención donde está el miedo al cual yo estaba tratando de proyectárselo a la forma, y aquí en este camino no podemos culpar a nada ni a nadie y sobre todo ni a mí tampoco, y así es como se va deshaciendo el sistema de pensamientos del ego, cuando llega, cuando el sistema de pensamientos del ego está deshecho a tal nivel donde ya no es un problema, tú sigues viviendo tu vida normal, solo que no te la tomas tan en serio, y cuando llega el momento de soltar la experiencia humana, ahí se puede decir que si ya no hay culpa inconsciente en la mente, por lo tanto no tiene necesidad de proyectar otro sueño, ahí se podría decir que se suelta el ego, porque entonces se deshace lo que nunca ocurrió, porque el ego es simplemente una idea, una creencia, no existe ni siquiera, el ego tan igual que el Espíritu Santo, ninguno de los dos existe, pero como en la mente que aparenta percibirse dividida está la creencia de un ego, pues simplemente se pone la memoria que el Espíritu Santo simplemente es la parte de ti que recuerda lo que realmente eres, ya una vez que se deshace el sistema de pensamientos del ego, el Espíritu Santo no es necesario, y así es como, y ya eso va más allá de las palabras, por eso es que las palabras se están utilizando para apuntar en una dirección, no para dar ningún tipo de prescripción ni nada, por lo tanto yo no te puedo decir lo que es la verdad, pero podemos apuntar en esa dirección, para que tú tengas la experiencia, y la experiencia no la vas a tener necesariamente como algo especial que lo vas a sentir como ser humano, pero lo más cercano a esa experiencia se podría deducir que es la paz que sientes cuando ya dejas de tomarte el mundo en serio, y eso es práctico, eso si lo puedes vivir aquí, y esa es la paz que te ofrece cualquier práctica no dual que está apuntando en esa dirección, y eso es lo que se le conoce como la paz permanente, no los momentos de tranquilidad que esporádicamente sentimos aquí y allá, eso es parte de la polaridad, por eso es que la frase dice, la paz que sobrepasa todo entendimiento, no la paz que tiene lugar cuando las cosas van como yo quiero, ves la diferencia, entonces ahora en mi práctica, en mi entendimiento, mi práctica lo llamo por así decirlo, en mi entendimiento es muy simple, no tengo que preocuparme por deshacer el sistema de pensamientos del ego, lo que tengo es que observar como todavía me encuentro reaccionando para otra vez recordar mi función, y cual es mi función, perdonar, y una vez que tienes eso claro, ahora es vivir la vida, observar lo que se mueve y prestar atención, y eso, el deshacimiento del ego eso no te encargas tú, eso no es tu trabajo, eso no tienes que preocuparte, por eso es que lo que se requiere de nosotros es tan poquito, ¿entiendes? más nada, es abrirme a la experiencia tal como se está desenvolviendo, recordando una vez y otra vez que no tengo idea de lo que esto significa, y así es como yo permito que la corrección tenga lugar a través de mí, si es que tiene que tener lugar a través de mí, en función a mi guión, mira que curioso. Entonces ahorita por ejemplo de lo que acabas de decir con los pasos del perdón, que es sentir, no puedes negar lo que sientes, ir a tu sentir, y que el último es donde dicen, el último no es cosa que... Lo toma el Espíritu Santo. Pero si hay, porque por ejemplo cuando yo terminé el curso, como que... ¿Terminaste el curso? Sí, bueno, no, no, no. Si, le digo que la gente te dice que el último no lo ha terminado. No, pero digo, textualmente de leerlo y las secciones y todo, como que dicen, pues yo te tengo que perdonar, como que tú lo entendías bien, ¿no? Entonces, si es como muy mecánico y al final es lo que tú dices, es la aceptación. La práctica es mecánica hasta que se convierte automática. Al principio cuando empiezas a conducir un coche que tiene cambios, es mecánico. Porque tengo que recordar qué tengo que hacer. Pero ya que llevas tiempo conduciendo un coche de esa manera es que ni lo piensas. Es automático. Los tres pasos son simplemente, los tres pasos del perdón que Kenneth Wattnick ofrecía, que es muy simple, es directo al grano. Primero reconocer que todo esto es una proyección que no tiene nada que ver con mi realidad. ¿Verdad? Ese es el primer paso. Eso es tomar conciencia, eso es como yo lo llamo. Tomar conciencia de que esto es una proyección. El segundo paso es lo que se le conoce como la entrega. ¿Qué es la entrega? Nunca estoy disgustado por la razón que creo. O cuando tu paz se ve amenazada no conozco el significado de nada, ha incluido esto, por lo tanto no sé cómo responder a ello. Puede ser, no sé qué esto significa. No importa. Lo importante es que la entrega es que yo me salgo del medio. Y una vez que ya eso está puesto en pie, ya se ha abierto el espacio para que la sabiduría, como quieras llamarlo, Espíritu Santo haga su trabajo. Ahora, tú me preguntas a mí, Nick Arande, si yo hago tres pasos. No me hago pasos. Yo lo que hago es, lo que compartí, cómo estaba él, él dijo algo, se me movió algo, yo no hice paso uno, paso dos, paso tres. Yo tomé conciencia, ok, aquí hay un movimiento, aquí me di cuenta que está tocando una fibra. Y aquí es donde yo tengo que mirar honestamente. Eso es el equivalente a tomar conciencia. O sea, que esto es una ilusión o no, eso ya viene dado. Es simplemente a tomar conciencia de que hay culpa inconsciente aquí que se ha movido, que se quiere proyectar hacia una causa, y me di cuenta que, ok, me quedo con ello. Eso para mí eso es la entrega. No hago que se vaya. Lo que hago es que estoy con ello y permito que la mente recta haga su trabajo por sí sola. Entonces, esa es mi actitud hacia el mundo. Entonces, el hecho de saber que no soy el hacedor, ese fue el click, lo que hizo click en mí. Entonces, ahora mi vida es eso, no soy el hacedor, y si salió juicio es porque es lo que tenía que surgir. Si no salió juicio es porque no tenía que surgir. Y entonces, en ese sentido, la vida se simplifica. Y mientras eso más se va asentando y se va integrando, pues entonces así es como yo puedo ver, como mis hermanos también forman parte de esa conciencia y que la voluntad va para efectos de lenguaje simplemente. Si la voluntad de Dios a través de mí se está haciendo haciendo esto, pues la voluntad de Dios a través de ellos se está haciendo lo que sean que estén haciendo. Y así por lo menos no hay culpables. Todo es inocencia. Eso es lo que me ha servido a mí. Y cuando digo me ha servido a mí, es porque es mi práctica y no asumo que yo haya superado nada ni que soy... Simplemente es lo que, por alguna razón, es como me va llevando la práctica. Yo no tengo idea de lo que está atrás bastidores. No tengo idea de lo que la vida depara para este personaje. Yo no sé si mañana me viene un conflicto que me tumbo al piso de tal manera que me pongo a llorar como un niño que no tiene madre. O pueda que no. Pero hasta ahora me doy cuenta que ha habido un proceso, ha habido una consistencia ahí. Y digo, bueno, Señor, ¿Tú quieres que yo hable de charlas? Aquí estoy. Ayúdame simplemente a recordar, a recordarme a través de esta experiencia de que... de que solo tu voluntad se hace y que puedo estar en aceptación total. Y ahí en adelante, pues bueno, a jugar el papel que estamos jugando siempre y cuando no nos lo creamos. ¡Gracias!